Bien, Shalom Alejem, hoy es el día cuarenta y dos del Omer, vamos cumpliendo el mandamiento del Eterno de ir contando son siete semanas, debemos hacer las siete virtudes Gesed, Geburat, Tiferet Netza, Jod, Yesod y Malkud semana de fundamentos semana de Yesod semana de principios básicos vamos a la tabla hoy agregaremos el séptimo día Malkud, vámonos con un Yesod fundamental que es el reino reino de los cielos, vamos a la cita de apoyo esta cita nos muestra el último fundamento muy importante de la carta a los hebreos y debemos agregarle Malkud, precisamente es la entrada al Malkud al reino mediante un juicio, vamos a la cita en Hebreos capítulo seis la última, el último este, fundamento si recuerdan estamos mediante un regaño que le está dando al pueblo hebreo nos enseña los fundamentos de la fe que son los fundamentos de todo creyente en Dios el Dios de los hebreos el que creó el cielo y la tierra todo lo demás son falsos dioses son fundamentos del pueblo de Dios que de ninguna religión no hay de una ni de cristianos sino solamente del pueblo de Dios así como los enseña Pedro nos dice Pedro nación santa pueblo adquirido por Dios si, ninguna religión y son ahí los tenemos arrepentimiento de obras muertas fe en Dios si el tres lavamientos bautizo imposición de manos resurrección de los muertos y el último juicio eterno vamos por este último es la regla de todo ser humano bien cuál es esa regla como está establecido para nosotros Hebreos nueve veintisiete dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez una sola vez y después de esto el juicio entonces este juicio se basa en una sola ley todo juicio debe tener leyes y la palabra de juicio es mishpat mishpat juicio juicio es derecho el veredicto una sentencia decreto formal ley divina si pena así es pero no todos seremos juzgados al mismo tiempo todo tiene un orden y así está establecido cierto entonces como nos dice el apóstol Pablo en la primera carta de los corintios capítulo quince veintitrés al veinticinco nos dice de la siguiente manera pero cada uno a su debido orden yeshua las primicias luego los que son del mesías en su venida luego los del fin cuando entrega el reino de dios y padre cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia todo se basa por medio de la resurrección como está establecido las primicias serían los mártires los de cristo en su venida es en el juicio de las naciones y los creyentes en yeshua eso es el juicio de las naciones luego el fin que se refiere al juicio del trono blanco a los incrédulos a los no creyentes a los que dicen cree pero no practicaron absolutamente nada entonces así es como quedó primicias les dejo el respaldo de las citas donde pueden ustedes estudiarlo si donde pueden ustedes mismos cotejar ahí está primicias romanos 8 17 apocalipsis 6 9 creyentes este el juicio para los creyentes mateo 7 21 mateo 25 31 46 y para los incrédulos apocalipsis 20 11 así seremos juzgados para entrar al mal cut debemos ser juzgados el cimiento es saber que vamos a ser juzgados es fundamental saber que seremos juzgados por obras esas obras son basadas en la escritura y son basadas a sus mandamientos como está escrito romanos 2 6 el cual pagará cada uno conforme a sus obras mateo 16 27 porque el hijo del hombre debe venir en la gloria de su padre con santos ángeles y entonces recompensará cada uno según sus obras el mateo nos parece en mayúsculas es decir que está escrito en el tanar se dan cuenta o sea que esas palabras que dijo yeshua están escritas en el tanar es una profecía en la tora y eso está precisamente en job y en salmos job 34 11 y salmos 62 12 porque dice job el paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye cada cual conforme a su conducta salmos 62 12 y tú ya es oh señor la misericordia pues tú pagas al hombre conforme a sus obras las palabras de yeshua y las palabras de pablo en romanos y las palabras de los profetas de jovi david en salmos así seremos juzgados al resucitar el primer juicio es favorable para los mártires porque porque murieron por su dios por la fe ellos tienen un pase directo si el segundo juicio de las naciones ahí es terrible porque seremos juzgados por las obras así como el del trono blanco si así que guardemos su ley sus mandamientos poniéndolos por obra todo está en tu diario vivir si y el hombre es una práctica fundamental para crecer en la práctica de la ley ejercitando nuestros dones las virtudes hoy terminamos la sexta semana así que ofrendemos con temor y con temblor pues esto no es un juego es tu vida es tu diario vivir las palabras la palabra se aplica a tu prójimo más cercano y esos están viviendo contigo es tu familia así que este yesot este fundamento si es fundamental que lo entendamos que vamos a ser juzgados por medio de las obras y esas obras son mediante la ley oremos cinco semanas cumplidas séptimo día del homer es decir día cuarenta y dos del homer dale like suscríbete comparte comparte este homer para que también los demás lo practiquen y lo aprendan si y activa la campanita para que te llegue el contenido nuevo y las nuevas alertas y guardemos los mandamientos practiquemos el homer que el eterno sea con cada uno de ustedes amén un saludo ¡Gracias!